En esta Navidad y fin de año, con la calidez de las fiestas, queremos compartir un mensaje lleno de gratitud y esperanza. Desde el sector inmobiliario de San Luis Potosí, les comparto que el año que dejamos atrás ha sido un viaje desafiante, pero también un testimonio de resiliencia y determinación. San Luis Potosí, con su rica historia y vibrante comunidad, ha sido testigo de una notable recuperación en el sector inmobiliario. Las calles antes silenciosas ahora resuenan con el bullicio de la construcción y la renovación. Este renacer no solo representa un crecimiento económico, sino también la revitalización de nuestros hogares y la promesa de un futuro más próspero. La colaboración entre desarrolladores, agentes inmobiliarios y todos los potosinos ha sido fundamental para esta transformación. Juntos hemos superado desafíos, adaptándonos a un mundo en constante cambio. Esta Navidad queremos expresar nuestro agradecimiento a cada persona que ha contribuido a este renacimiento, a los constructores, a los agentes que han conectado sueños con hogares y a los residentes que han confiado en el futuro de un San Luis Potosí. Cada uno de ustedes ha desempeñado un papel crucial en esta historia. Este año más que nunca celebramos la importancia de tener un lugar al cual llamar hogar. En medio de los desafíos, nuestros hogares se han convertido en refugios de seguridad y esperanza. Que esta Navidad sea un recordatorio de la fortaleza de nuestra ciudad y nuestro estado y de la capacidad de recuperación que reside en cada uno de nosotros. En nombre de todo el sector inmobiliario en San Luis Potosí, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que esta época de celebración esté llena de amor, alegría y de una promesa de un mañana lleno de posibilidades. Salud por un San Luis Potosí que sigue creciendo y floreciendo. Salud por un San Luis Potosí.